Gran cantidad de estudiantes participan en el desfile del 15 de septiembre por las principales calles de San Isidro de El General, por lo que este año la Comisión Cívica tomó la decisión de unirse a la iniciativa del Consejo Municipal de Libre de Plástico. Este apoyo es aplaudido por la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, ya que buscan que sea un desfile ecológico. Tenemos un gran trabajo que está haciendo la parte del Consejo, la misma Administración Municipal, ahora la iniciativa que utilizó la Comisión Cívica, de que tratemos de eliminar este plástico. El plástico de la bolsita de la que le llevamos a los niños en el desfile, por favor no la llevemos, tratemos de utilizar tal vez una botellita más para jalar el agua para los niños y que no tengamos que hacer más basura o más desechos tirados irresponsablemente en la carretera, donde va toda la parte del desfile. La Comisión Cívica solicitó a los participantes y asistentes para que tomen en cuenta la iniciativa, que busca bajar el uso de plástico de un solo uso durante todas las actividades que están programadas en el Valle del General. También sabemos que se colabore o no con lo que está, la iniciativa que está haciendo la Comisión Cívica, la misma Municipalidad con parte de los mismos muchachos de aseo de vías, pues nosotros nos encargaremos de dejar después del desfile, pues las calles como tienen que quedar limpias, ¿verdad? La intención es que haya menos basura también en la calle. Puesto entre menos haya que recoger, pues vamos a tener, lograr el objetivo de toda esta gran actividad, que es una fiesta patria, pero sin maltratar el ambiente y todo lo que nosotros queremos lograr en este cantó. Así que quieren motivar a toda la población a que se sumen a la iniciativa.